hola chicas como estáis en este nuevo vídeo os traigo muchísimos atuendos con prendas de actualidad prendas en tendencia de moda pero de estilo sencillo femenino muy muy clásico y muchas de ellas de estilo tan atemporal que van a poder incluirse en vuestro fondo de armario por ejemplo la gabardina la gabardina es una pieza que no pasa nunca de moda siempre las vais a encontrar y su diseño normalmente siempre es de estilo bastante atemporal aunque el año pasado se llevaron bastante holgadas y con mangas oversize vais a ver muchos luz y muchos ausis con este tipo de prendas pero la de estilo atemporal estas que pueden quedar en nuestro fondo de armario si tenéis que haceros con alguna y tenéis que invertir un presupuesto importante en ella no lo hagáis con éstas de última tendencia tan holgadas y tan de mangas oversize pues al final pasarán de moda en cambio la de estilo clásico y atemporal la tendréis siempre con vosotras aquí vemos un look con un traje de cuadritos vichy también de estilo clásico y atemporal combinado con guantes y la blusa en el mismo color en tono morado el estampado animal print que se está utilizando muchísimo un look muy muy atemporal con un pantalón de cintura alta una blusa de rayas en tono azul aquí vemos un blazer bastante largo en tendencia de moda aunque si os fijáis de los hombros no es de manga oversize es más entallado que para mí favorecen muchísimo más un look también muy atemporal en tono blanco o este otro con tres piezas de nuestro fondo de armario el pantalón negro un suéter en tono beige y el blazer de color blanco o esta chaqueta estilo chanel un look elegantísimo femenino y sencillo o este otro conjunto de top pantalón y blazer en el mismo color un look ideal tanto para primavera como para otoño elegante femenino pantalón y tobillero de cuadros pánCalón y Tobillero de cuadros como podéis comprobar chicas son looks y si es muy sencillos pero que se ven modernos y actuales. Aquí vemos un blazer, que su diseño es clásico y atemporal, bastante entallado. Podía tener muchas temporadas en un armario, pero que bien combinado siempre se va a ver moderno y actual. Aquí vemos un chaleco, en este caso bastante larguito, o este otro look. Muy sencillo, pero muy muy elegante, combinado los tonos beige con el negro, o este con una camiseta playera básica, en tono beige, en combinación con el bolso del mismo color. Una gabardina preciosa con cuadritos Vichy, o este otro abrigo de entretiempo, que es bastante finito, ideal para primavera-verano. Combinado simplemente con un vestido de color negro, dos piezas de fondo de armario, que siempre nos van a hacer vestir bien elegantes, sencillas, al mismo tiempo que se nos va a ver actuales. Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.